Y lo que sí que hago es una estructura, vamos a ver, yo no me pongo a escribir, a ver si yo lo tengo que tener en la cabeza primero, desde el principio hasta el final, y desde el final al principio, y luego ya me hago la estructura y luego ya me pongo a escribirla. Si no tengo eso, ¿para qué me voy a poner a escribir? Yo también la voy a escribir, ¿verdad? La punta es la estructura, o sea, te hacemos una pizarra, así, y la voy siguiendo. ¿Y escribes cronológicamente tal como van a escribir? No, depende, algún día estoy caliente y tal, pues digo, joder, te voy a coger a la tía, y ya, claro, que ya... Para calentar demás. No, ya, pues nada, el tiempo siempre hace la historia en el bar, y luego la voy montando como en un mecán, ¿verdad? Lo que sí que hago siempre, desde el principio hasta el principio, porque es el que me va a dar la voz, es como el hilo a la cometa que tiras. Es que el primer capítulo que tengo que tener, perfecto, ¿sabes? Así como me gusta, he ya todo a distrito, y luego pues cojo la historia de cama, o el final, o otro, y así, magia, de repente se ha hecho la novia.